La encuesta CACEN, que mide la pobreza en nuestro país, nos ha entregado los resultados. Y esta encuesta muestra que durante los últimos dos años, gracias al esfuerzo de todos los chilenos, del gobierno, pero muy especialmente de la gente más vulnerable, la encuesta nos muestra que tanto la pobreza como la pobreza extrema en nuestro país han disminuido. Y esa, sin duda, es una muy buena noticia. La pobreza en nuestro país, que alcanzaba al 15,1% de nuestros compatriotas, ha disminuido a un 14,4%. Y la pobreza extrema, que afectaba al 3,7% de los chilenos, ha disminuido a un 2,8%. ¿Qué significa esto? Esto significa una buena noticia. Por ejemplo, 148.000 chilenas y chilenas que vivían en la extrema pobreza han logrado superar esta situación. Uno de cada cuatro chilenos que estaban en la extrema pobreza el año 2009, hoy día ha logrado superar esa situación. Pero llegué aquí, aquí tengo lo que nunca he tenido. Amor, comprensión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video